Este lunes, durante una rueda de prensa concedida al término del foro sobre perspectivas y desafíos de Colombia en Miami, el presidente Juan Manuel Santos explicó que ya está en proceso la eliminación de la visa para los colombianos que viajen a Estados Unidos. Ya nos extendieron de cuatro años a diez años y el propio secretario Kerry anunció que ya el proceso para eliminar la visa se iniciaría, pero es un proceso que dura tiempo, no quiero generar expectativas, pero el proceso ya está marchando. Por otro lado, el jefe de Estado ratificó públicamente a Mauricio Cárdenas como titular del Ministerio de Hacienda. El primer ministro que voy a anunciar es el señor ministro de Hacienda, que lo tengo aquí a la izquierda, que será ratificado en su cargo. Durante el encuentro, el mandatario también aseguró que inversionistas de todo el mundo están esperanzados con la paz de Colombia. El solo hecho de terminar el conflicto va a generar mayor crecimiento económico y generar unas oportunidades enormes. ¡Gracias! ¡Gracias!